Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. Desde el primer momento que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, la secretaria Rosicela Rodríguez nos instruyó a revisar el tema y, como lo señala el presidente, se tuvo comunicación con el gobernador Miguel Barbosa y con el fiscal general de Justicia de Puebla, Gilberto Higuera. Este evento fue el pasado sábado 21 de mayo, a las 9.54 horas, en San Pedro Cholula. Dos sujetos en una motocicleta disparan varios impactos al vehículo Kia Gris, donde iba la activista Cecilia Monzón Pérez, perdiendo la vida prácticamente al momento, respetando la secrecía de las investigaciones y no alertar a los autores materiales y probables autores intelectuales, señalar que hay material importante de identificación y también que la Fiscalía General de Puebla ha estado haciendo las indagatorias, las entrevistas, los peritajes y consideramos que como ha acontecido en otros eventos que desafortunadamente han habido en Puebla, este se va a resolver también de manera pronta y que no habrá impunidad. Como ha sido la instrucción presidencial en estos casos, ofrecimos todo el respaldo a las autoridades de Puebla para colaborar en cualquier necesidad técnica de inteligencia o de investigación criminal que pueda arrojar resultados muy pronto. Evidentemente es un hecho que reprobamos y que habrá una respuesta eficaz de parte del Estado y de las autoridades locales. Gracias. ¿Se tardará a este equipo que han enviado a otros estados para algunos casos específicos? Con Puebla tenemos una relación muy fluida en diferentes temas, entonces prácticamente hay un trabajo coordinado continuo, las necesidades lo van a ir demandando. Pero decir que recientemente también cuando hubo un evento en Iztapaluca, en la carretera México-Puebla, también hubo esta comunicación con la fiscalía y seguramente en próximas horas habrá un equipo también ya en Puebla, pero desde el primer momento estamos colaborando con ellos, porque muchos temas son de carácter técnico y se pueden hacer desde aquí. Y insisto, hay una comunicación y coordinación permanente con las autoridades de Puebla. Gracias.